Nos vamos a reencontrar con nuestra amiga y compañera Dani Nirenberg, allí en Vedia, 312 kilómetros aproximadamente de aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo anda la cosa por allí, Dani? Anda con mucho viento, mucho frío, me tapé todo porque se nos vuela hasta el pelo, pero eso es lo mínimo que se vuela. Pero hay muchas cosas para hacer aquí en Vedia, seguramente que el clima en esos momentos se porta bien y acompaña porque hay varias fiestas que se van a realizar, por ejemplo, este fin de semana. Seguro que sí, este fin de semana, bueno, por eso te decía el tema de los corderos, tenemos la fiesta del Cordero Albertino Lázador en una localidad a 30 kilómetros. Bueno, hoy nos está acompañando la reina Florencia Quiñones del año pasado, este año se va a hacer la nueva elección, así que... Salud de Florencia, así la reconocemos, ahí está. Un lindo motivo, una fiesta muy pero muy popular con entrada libre y gratuita, organizada por la municipalidad. Tenemos en noviembre la fiesta de la identidad e integración en Leandro y Alén, otra localidad a 13 kilómetros. También, bueno, tenemos a Azul Sevillano, es la reina ahí de esa fiesta. Y bueno, tenemos la fiesta en homenaje al caballo, que ustedes cuando llegan por la Ruta 7 a nuestra ciudad ven el monumento. Esta fue en el mes de septiembre con Ángeles, astrólogo, la reina de este año y primera y segunda princesa. Así que tienen cuatro buenas razones para venir a visitarnos. La cuarta es el balneario municipal, con todas las comodidades, estratégicamente ubicado en la Ruta 7, paso a Mendoza, Chile, así que... 171 hectáreas, por ejemplo, con esta laguna de fondo, que la verdad es una preciosura, donde se hacen deportes náuticos, donde me dijeron la gente viene a pescar. Hay parrillas por todos lados, hay cancha para hacer deporte. Pejerrey, fundamental en la época de pesca, así que pueden venir un fin de semana. Bien, todas actividades gratuitas para que la gente se acerque hasta aquí. Nosotros agradecerles fundamentalmente, porque la verdad el trato es hermoso. Toda la gente de aquí, de Bedia, de toda la gente de la municipalidad se ha portado muy bien, ha sido un placer. Gracias a ustedes y déjame decir lo último, están los chicos piratas el sábado y la conga cerrando la fiesta del domingo. ¿En dónde? ¿Aquí mismo? En Alberdi, en la fiesta del Cordero. ¿Recordamos la dirección? ¿Cualquier cosa para aquellos que se quieran acercar? Sí, sí, Juan Bautista Alberdi, en kilómetro 333, más o menos, de la ruta 7, ahí está. Muy bien, agradecerles a todos de parte de Viva en Argentina, un placer seguir viajando por nuestra provincia de Buenos Aires, que la verdad es hermosa movida, despedir con un chango de cepa. Ajá, Lalito Arce, criollo, fundamental en la fiesta del caballo. Muy bien, gracias a todas las reinas, a las princesas, gracias a toda la gente de Bedia, gracias Lalo, gracias a las chicas de las tortas fritas, y dale con los pastelitos, las tortas fritas riquísimas. Nosotros nos vamos a quedar deleitando. Primero ese cordero riquísimo que se está haciendo, después de estas tortas fritas alucinantes, con un buen mate para calentar el cuerpo, porque el viento aquí es tremendo, pero la hemos pasado muy bien. Mañana desde Cazares, desde Carlos Cazares, nos encontramos a todos allí a través de la televisión pública, a las 2 de la tarde, como siempre, ha sido un placer seguir recorriendo nuestro país, como siempre. Gracias Bedia, muchísimas gracias. Gracias Bedia, gracias Dani, tome algo calentito.